Han comenzado las definiciones de candidaturas en los partidos políticos de importancia en Puebla, pues desde esta semana ya se están conociendo los nombres de los personajes que estarán en la boleta electoral por institutos como Morena, Pan y PRI. Esto no sucede con los partidos conocidos como la chiquillada política, institutos sin capital político ni presencia en la entidad que ruegan por las obras que les quieran dejar partidos de importancia como los antes mencionados. Ejemplo claro son el Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla, dos mini partidos que no cuentan con perfiles competitivos y buscan acomodo en la alianza que tendrá Pan, PRI y PRD sin que esto garantice su supervivencia. Estos institutos políticos no han perdido el tiempo y han comenzado a lanzar alabanzas a personajes como Eduardo Rivera Pérez, quien apunta como candidato a la alcaldía de Puebla, a fin de que les permitan unirse a esta campaña para intentar salvar su registro, algo que luce complicado. En el mismo tenor está el desahuciado Nueva Alianza, que ahora como mini partido local tratará de sumarse a cualquiera de las dos coaliciones importantes, sin importar ideología alguna. En tanto, el micro partido de Gerardo Islas Maldonado, Fuerza Social por México, ya ha señalado que no tendrá candidatos en posiciones importantes como la alcaldía de Puebla, pero sí estará sumándose a una candidatura común, probablemente con Morena, todo con la finalidad de mantenerse con vida. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.